Involucrado en un accidente de auto por venta inconclusa. Comenten abajo para dar su opinión con respecto a este tema. Víctor Marín pregunta, mi vecino necesitaba un auto para ir a su trabajo. Yo le vendí uno, no le firmé los papeles hasta que terminara de pagar, pero una noche se lo robaron. Él no me avisó ni dio parte a la policía. El auto aún seguía a mi nombre. Esa noche que se lo robaron, las personas hicieron un robo y al escapar atorpegaron a una persona que murió más tarde en el hospital. El vecino no quiere hacerse responsable del auto. Usted tiene que tener, mire, esta es una cosa súper importante, súper importante. Y digo esto porque mi papá cuando yo era niño, él a veces compraba carros usados o los vendía. Y una cosa que él hacía era muy importante. Si usted va a hacer la transacción de vender un vehículo, hágalo dentro de la oficina del departamento de motor vehículos y ahí cambie el nombre a las fuerzas. Que usted vea la transacción que se hizo, que el nombre se cambió. Porque usted no quiere estar en una situación donde usted le vende un vehículo a alguien y esa persona está recibiendo citatorios por todo el lado, está agarrando tickets y todo eso y todo va a estar al nombre suyo. No vale la pena. Nunca venda o compra un vehículo que es usado sin que usted, sin que se cambie el título. Haga la transacción dentro del departamento de motor vehículos. Así se hace todo oficial y no hay problemas. Por favor, no hagan la, le doy la mano, trato hecho, ja, ja, ja. No, hágalo en papel, no confíe en nadie ni en familia. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y se pueden hacer preguntas en la sección del comentario, el video abajo. Así nosotros podemos hacer más videos en el futuro. Pero si usted ha sido arrestado por un delito y si necesitan representación aquí en el área de la Bahía, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. Le vamos a decir hola a la señora Juana Guzmán, que nos está viendo ahorita por medio de nuestra página de Facebook. Yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista, aquí en el área de la Bahía, Norte de California. Ten un buen día, adiós. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.